No sabes cómo abrir justo la puerta esta que está cerrándote el paso ese, ¿no? Para irte como a la Montaña de la Muerte en Kakariko, vamos, en donde hay un guardia. Pues bueno, no te preocupes porque aquí está nuestro trenzo que te va a enseñar a abrir justo el portón ese para ir pues a donde están ya los Goran. Que bueno, esta puerta se ubica, ¿vale? En el pueblo Kakariko y nada. Tiene complicado no abrirlo. El camino está... Espera, el camino está cerrado. A partir de aquí, ¿no puedes leer el letrero de allá? Oh, ya veo. Eres solo un niño y no sabes leer todavía. Guajaja, oye, no te rías. Toma, la carta real me... Oh, esta, ¿eh? Oh, esta es... Es la letra de la princesa Zelda segurísimo. Bien, veamos. De acuerdo. Este es Cotrenzo, él está bajo mis órdenes para salvar a Hyrule. Guajajaja. ¿Qué clase de nuevo y divertido juego inventó la princesa? Bien, bien. Puedes irte ahora, pero ten cuidado, señor héroe. Guajaja. Oye, no te rías, niño, que... Ay, mira, sabría que era tocándole la canción de... La nana de Zelda, pero no. En verdad era tan solo con la carta y ya está, ¿no? Y que te hace el video, espero que sí. Recuerda, suscríbete justo a la flecha aquí arriba para aprender muchísimos de videojuegos. Y si hoy no me dio gusto a la flecha aquí abajo para divertirte que es lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.